Vamos con Aries. Vamos, Aries. Bueno, la salud de los Aries. Solo cambios permanentes en el estilo de vida van a devolverle la energía que ha perdido en las exigencias diarias. Así que si usted es Aries, trate de insistir en los buenos hábitos y las cosas van a mejorar. En el dinero, el desarrollo de nuevas oportunidades e impulso para alcanzar metas más elevadas en la finanza. La misión propuesta es realizada. Esta es una muy buena semana. Todos sus trámites van a salir positivos. Bien, el amor continúa siendo limitado el tiempo para el amor. La intimidad retrocede ante temas externos que exigen su atención. En una semana, yo pienso, para ponerle más pino a los trámites bancarios, al trabajo, a la salud. Y el amor va a quedar un poquito relegado esta semana para los Aries, para darle más prioridad a solucionar asuntos que tienen que ver con su trabajo. ¿Por qué ha tenido poco tiempo, disculpa, Hugo, poco tiempo los Aries en el amor? ¿Eso no le afecta también en sus relaciones? No, porque no toda la semana uno puede dedicarle prioridad al amor porque también una pega necesita tiempo. Las relaciones sociales también. Pero esta semana lo importante es que el amor va a estar, pero no en primer plan. Lo que tú dices es un buen antecedente para aquellos que tienen pareja Aries, porque tal vez sientan que esta semana van a estar un poco más alejados, más distantes, pero no tiene que ver con que no quieran estar con la pareja. No, para nada. Sino que tiene que ver que hoy día, esta semana, la prioridad va a estar puesto en otro... El acento va a estar puesto en otro... En otra cosa. Y los Aries son bien claros al decir las cosas, así que no van a haber malos entendidos. Ah, si los Aries como que no te pesca, te lo dice así de una... Sí, te dicen, no, esta semana no tengo tiempo porque tengo este rollo en el trabajo que tengo que solucionar. Federico, los Aries en el trabajo tuvieron una semana anterior media compleja, por eso necesitan darle mayor atención esta semana al trabajo o han estado así durante todo este tiempo. Esta semana tienen que poner atención a solucionar cosas pendientes que la semana pasada en el trabajo se enrollaron o se detuvieron. ¿Y qué pasa si no pescan y dicen, no, no voy a pescar, y lo mantienen en esa situación sin resolverlo? Bueno, por algo dijimos que partimos la semana con la luna en acuario y cada uno es libre de hacer... Ah, pero no es que les va a traer más inconvenientes. No. De buscar la felicidad en el fondo. Les sugiero desatar los nudos que hay en el trabajo, pero esto es una sugerencia, la última opinión siempre la tiene usted.